¡Suscríbete al canal! que haces le cae mira mira la del cana wow wow Sí. Ajá. No veo la maestra. No, en la foto para tomar la foto. No va a salir casi nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Son tan fuertes que no ni ve! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Fues, te pones y te ponen! ¡Hola, mira! ¡Ya, mira! ¡Si fuéramos en el otro, si nos lleva pa' allá! ¡Ay, mi amor! ¡Ya, sí! ¡Si fuéramos en el otro, si nos lleva pa' allá! ¡Tú se hace muy lindo! ¡Me hizo, así que te ve muy bonito! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.